Soporte de todo Pero es imposible, tu bipolaridad a mí de nada me sirve Tu carácter está muy mal, no nos deja estar en paz Por esa razón Me fui de ti porque yo ya no iba a aguantarme un día más Tus malos tratos Yo te creí que a tu lado sería feliz Eres lo peor que me ha pasado Me fui de ti para no tener que aguantar ninguna más de tus mentiras Si yo hubiera sabido cómo eras Jamás te habría dejado entrar en mi vida Me imaginaría con mares y con más amor para ti Niña, la niña Eres imposible, tu bipolaridad a mí de nada me sirve Tu carácter está muy mal, no nos deja estar en paz Por esa razón Me fui de ti porque yo ya no iba a aguantarme un día más tus malos tratos Yo te creí que a tu lado sería feliz, que eres lo peor que me ha pasado Me fui de ti para no tener que aguantar ninguna más de tus mentiras Si yo hubiera sabido cómo eras Jamás te había dejado entrar en mi vida Yo te creí que a tu lado sería feliz, que eres lo peor que me ha pasado